En este momento estoy como parte del equipo de redes y difusión de los encuentros, pero antes estaba como moderadora de la Mesa de Español. ¿Cómo se realizan las actividades? ¿Cómo se prepara cada uno de los encuentros? Los encuentros suelen realizarse algunas reuniones entre moderadores, entre estudiantes, con los profesores, para preparar el material de los juegos o de conversación para antes del encuentro y el resto, bueno, sobre todo las directoras, la organización del lugar y eso. ¿Cómo evaluás tu participación y estos primeros pasos en esta forma diferente, mucho más flexible de aprender idiomas? Considero que es un espacio muy importante para los estudiantes porque nos permite el lugar de charla que es mucho más distendido, es mucho más flexible, nadie corrige, entonces es como mucho más cotidiana la charla, es un muy buen espacio de práctica. ¿Y si nadie corrige, cómo hacen para saber si hablan bien? Es una cuestión de que se entienda lo que cada uno quiere decir. Es decir, los moderadores son los que se encargan a veces de, si alguien no entiende una palabra, no sabe cómo decir una palabra, ayudar en ese sentido, en el rol de moderador, pero la idea es que cada uno pueda, que cada uno puede desenvolverse con las herramientas que tiene. ¿Y se está sumando mucha gente, además de que ya hay un grupo establecido? Sí, últimamente se está sumando mucha gente de ámbitos muy diferentes, tenemos estudiantes de la universidad, estudiantes de secundario, gente que quiere reencontrarse con la lengua después de muchos años, así que es un grupo que está creciendo a medida que se conoce el proyecto.